La Corporación Municipal de San Pedro Zacatepeque ha iniciado a colocar un sistema de vigilancia en varias zonas de la cabecera municipal, esto debido al incremento de hurtos y robos que ha ocasionado zozobra en la población. Este consta de cámaras de alta resolución y estarán ubicadas en lugares considerados como puntos rojos. Hemos visto con mucha pena cómo, por ejemplo, en el caso de hurtos y robos ha aumentado bastante en la población y entonces eso nos va a ayudar para saber quiénes efectivamente están haciendo fechorías en las calles de San Pedro Zacatepeque. Este sistema de cámaras será utilizado también para prevenir acciones delictivas y el monitoreo de vehículos en la ciudad. Para saber también la cantidad de carros y vehículos que ingresan y salen del municipio porque tenemos que tener control sobre los vehículos que ingresan y salen del municipio para tener la certeza de que efectivamente quiénes son los que entran a la población. Y lo otro también es el problema de la basura, que muchos habitantes irresponsables o inclusive de otros municipios nos vienen a tirar basura al municipio tirándonos bolsas en las calles y entonces eso obviamente nos va a ayudar para descubrir quién es la gente irresponsable y multarlas inmediatamente porque la única manera de hacerlo, ya lo hemos intentado concientizar a la gente a través de los medios de comunicación, a través de la radio y hasta la fecha no hemos evitado quizá un bajo porcentaje si lo hemos hecho, pero no un alto porcentaje. 4 News, la noticia que quieres ver.